Buenas familias Bienvenidos a un vlog más de de Caritas familia familia hoy le traemos un vlogcito si ya la familia sabe que nos llegó el travieso y se llama Pancho Pancho mira estaba a Maya Cuatro y estamos comiendo a un lado y se coló a la chistita mensal y se movió y está Maya Swinghouse y se movió y conmigo ya estamos viendo porque ya fuimos ya se va como y y y bueno familia este vlogito se trata nos vamos a ver luces es un drive through es un drive through ¿cómo se llama? una eternidad más tarde christmas light light through show es como que estás en el carro montado vas a pasar por un túnel de luces y muchas cosas decoraciones de la vida pero pues uno montado en todo el carro entiendo y 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 nos nos y y y Pasamos pues el tunercito, vamos a ir escuchando música navideña. No la podemos poner mucho porque es verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué tal? Está bonito, está bonito. ¿Te gusta? Bueno, me ha gustado hasta ahora, sí. ¿Qué tal guys? ¿Cómo le va gustando? está listo está muy fácil a la race car la gente hay toda la gente hay que hacer la Speedway la gente hay que hacer 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 la música pero las luces van al ritmo de la música super bello miren el árbol está super brutal miren el árbol como les estaba diciendo miren el árbol, miren el árbol, miren el árbol el árbol, miren 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 el ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Emilia, miren! Estamos entrando por casa ¿Qué pasó? Acabamos de llegar de vuelta a su cita ¡Miren! ¡Está comiendo algo! Miren aquí nos encontramos a Pancho Cogió parece que un snack Y ven aquí ¿Qué te bebe? Miren, pero esto no es tu trago De ahorita Mira, tú estás tomando Parece, míralo, míralo Mira, eh, una cookie allá adentro Estaba comiendo, mira Cookie ¿Y por qué no se quita lo del nombre? Ya nos aprendimos tu nombre, Pancho Ya sé que te llamas Pancho Por favor, quítate tu nombre Pancho Villa Ya se fue de tu cuarto, Maya ¿Qué hice que estaba comiendo? Mira, llegamos y Me encontramos Con el snack Y como que me vienes un traguito ahí medio medio jarito Bueno, familia, nosotros Por este lado acabamos de llegar a la casa como bien Están viendo Voy a quitarme Acabamos Acabamos de llegar a la casa Vamos ahora a acomodarnos A ponernos cómodos Etcétera, 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 etcétera Por ahí, por ahí, por allá, por allá Ay, yo estoy como que cansadita El viajecito Fue un poquito cansado No es largo No es largo No es lejos, pero tampoco es cerca Sí, pero pues es una hora aero, una hora viral Ya es tardecito Y estar sentado Ay, sí, ya se sueño Sí, ya estamos, ya estamos cansaditos Espero que se hayan disfrutado de esas lucecitas Vieron que lindas Vieron que bellas cabecitas, chulas Aunque el viajecito fue cansado y qué sé yo Pienso que valió la pena Me hubiera gustado como que ver algo más brutal Y un giro de luces y qué sé yo Pero la experiencia estuvo cool Sí, está buena Y nos pudimos bajar, pudimos tirarnos fotos Es la primera vez que lo hacemos Ajá, y estuvo súper cool Ustedes que creen, coméntanos allá abajo Le gustó, estaba bien bonito Dígame, cómo se vio todo Ay, me encantó cuando pasamos el túnel de muchas luces de verde y roja El último, el último túnel Y las otras blancas que eran como chulas Así, ajá, eso estaba bien chulo Y con una emisora con la música de Navidad también Eso estuvo bien cool también Que cuando nos parqueamos y nos bajamos Estaba la música que estábamos nosotros llevándolo en la guagua En todo estallisano, todo estuvo súper cool Y si llegaste hasta aquí, familia Dale like al video, Corillo Así que nos vemos en un próximo Vlogs Max Chequeamos, Corillo